¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que regresa puntual a este encuentro con los hombres y mujeres que comparten sus creaciones siempre con música. Vivimos la última emisión del año. El próximo día 30 de diciembre, Tunas Visión celebra su aniversario 21. Este ha sido un largo e importante camino. Sean todos bienvenidos. El año 2020 fue un año que vino cargado de cosas inesperadas, cosas difíciles. Fue un año complejo para todos desde distintos puntos de vista, no solo desde el punto de vista de la salud. La COVID-19 realmente afectó a todo el mundo y nosotros no quedamos exentos de esto. La producción de la televisión no ha sido la habitual, pero igual nos llevó por nuevos caminos, nos hizo tomar nuevas alternativas, buscar soluciones. Y para con música también fue una oportunidad porque nos ha posibilitado cambiar la estructura del programa. Llegamos a las casas de los músicos aprovechando las nuevas tecnologías desde la internet y hemos aprovechado también el espacio que nos ofrece el telecentro, el estudio. Felizmente no dejamos de grabar ninguna emisión y nos hemos mantenido promoviendo la música de las Tunas, promoviendo a sus autores, a sus cultores durante todo el año. Así ha ocurrido en este 2020, una pandemia que nadie esperaba. La quietud, el recogimiento en casa, pero también la posibilidad de repensarse, de no dejar de crear, de seguir creciendo. Felicitar al colectivo del programa con música, muchas felicidades. Nos tocó vivir un momento difícil como de la COVID, como de la pandemia. Y bueno, a pesar de todos los requisitos que había que cumplir, ellos siempre se mantuvieron al aire, tratando de llevar un buen arte a los hogares de aquí de las Tunas. Y bueno, también a nivel internacional. Muchas felicidades, muchas felicidades grandes para todo, para todo, para todo su colectivo fundamental. Y bueno, sí, espero que sigan así, espero que sigan cumpliendo muchos, 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 muchos años más. Y bueno, que sigan llevando arte, deporte, noticias a todos los hogares de las Tunas. Muchas felicidades. Felicidades para todos mis colegas de Tunas Visión, para todo el pueblo de Tunas, de Cuba. Y felicidades en especial para Tunas Visión por su 21 aniversario, que ha sido un año de grandes retos. Sabaná, atrévete a salir conmigo una noche de estas. Atrévete a pensar en mi declaración. Atrévete a enfoquejarme con tu risa bella. Atrévete a entrar en el juego de la seducción. Atrévete a entrar en el juego de la seducción. Estoy seguro que no dudarías en entregarme al fin tu corazón. Sé que puedo ser el dueño de tu amor, sentímetro a sentímetro, cada espacio de tu piel. Déjame entrar en tu vida, sé que me quedas a la medida. No dejes pasar la mía Sin entrar en tu cuerpo Que es así Ya no puedo más Atrévete a darme, amor, lo que te pido Atrévete a darme, amor, lo que te pido Atrévete a darme, amor Atrévete a salir conmigo una noche de estas Y ser el dueño de tu corazón A dividirme de tu cuerpo el sol Junto a tu labio y tu corazón Atrévete a salir conmigo una noche de estas Y ser el dueño de tu corazón Sígueme, 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 sígueme A mi lecho de amor y tú verás que tú vas a ver Atrévete a salir conmigo una noche de estas Y ser el dueño de tu corazón Atrévete a salir y te demostraré Pasaremos una noche de lujo y de placer Atrévete a salir conmigo una noche de estas Atrévete a salir conmigo Atrévete, bellas mujeres Atrévete, una noche de estas Atrévete y ser mi querés Y esa chiquita se atrevió a salir conmigo Y la rueda se atrevió Y la rueda la cogió 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 Se atrevió Cuando el corazón palpita, los latidos se comparten, la vida continúa. Ha sido un año donde nos hemos tenido que trazar nuevas metas, nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de decir para poder llegar semana tras semana a cada uno de esos hogares que nos siguen a través de este programa. Ha sido un año donde no hemos dejado de difundir, que es nuestro objetivo principal, lo que es el talento artístico, las agrupaciones, unidades artísticas, que se han referido a lo que es la música en general, que es el objetivo principal de este espacio. Pienso que de cierta manera lo hemos logrado, que hemos sabido llegar a cada uno de ustedes con sus opiniones, sus colaboraciones. Hemos podido llegar lunes tras lunes hasta todos los hogares del territorio tunero y quizás un poquito más allá. Quiero agradecer al programa Con Música por incluir en la pantalla a jóvenes músicos y cantantes y aprovechar también para felicitar al canal por su aniversario. Muchas gracias, hasta una visión y felicidades. Las dificultades, las carencias pueden convertirse en nuevas oportunidades, nuevos derroteros, nuevos amigos, otros caminos por donde transitar con aquellos que siempre nos esperan y lo agradecen. Quiero felicitar y quiero agradecer al programa Televisivo Con Música, a todo su colectivo, a Carlos Telles, su director, Núria Anzaya, su conductora, Ricardito, en fin, a todos. Desde la maquillista hasta los camarógrafos, porque de veras que me he sentido como una gran familia las veces que he podido visitarlos. Para mí el programa Con Música es un excelente espacio de promoción para todos los artistas tuneros. En mi caso particular, que no soy de la cabecera provincial, gracias a este programa he podido darme a conocer en los hogares tuneros. He podido llevar mi música a través de la pantalla chica a todos los rincones de la geografía del Balcón del Oriente Cubano. Y es por ello que agradezco inmensamente a este programa y a todo su colectivo. También quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Telecentro Tunasvisión, a todos sus artistas, colaboradores, trabajadores en general, que cada día ponen su granito de arena para llevar un producto de calidad al pueblo tunero y también al resto del país, porque muchos de los trabajos se transmiten en la televisión nacional. Y es que Tunasvisión arriba ya a sus 21 años de labor y de veras que yo le deseo lo mejor, mis mejores deseos para todos ustedes, para que sigan trabajando así con tanto amor y tanto sentido de pertenencia. Muchas felicidades. Mis felicitaciones a todos los trabajadores de Tunasvisión, del cual formo parte también, por este nuevo aniversario y le deseo lo mejor del mundo y nuevas metas sean cumplidas con todos nuestros sueños. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo me tienes! Mis felicitaciones a todos los trabajadores de Tunasvisión, del cual formo parte también, Me asfixia, me quemas, vuelves en las llamas y muero de amor. Me tienes enamorada, estoy loca y hechizada, ya nada me importa si estás en mi cama. Me tienes enamorada, me tienes enamorada, ay, con ansias, ay, con ganas, que el tiempo se escapa, si estás junto a mí. Me tienes enamorada. ¡Ay, ay, ay! Me tienes enamorada. Ahora comprendo que aunque pase el tiempo, soy para ti el caldo amanecer. Me tienes enamorada, estoy loca y hechizada, me muero si faltas, me pierdo en la nada. Me tienes enamorada, me tienes enamorada. Ay, con ansias, ay, con ganas, no pasan las horas cuando tú no estás. Me tienes enamorada, me tienes enamorada. Estoy loca, estoy loca y hechizada, me muero si faltas, me pierdo en la nada. Me tienes enamorada, me tienes enamorada. Me tienes enamorada, con ansias, ay, con ganas, no pasan las horas cuando tú no estás. Me tienes enamorada, me tienes enamorada. Ay, 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 me tienes enamorada. Una misión tenemos, una responsabilidad que hemos cumplido. Somos un abrazo colectivo de la técnica y el arte para reconocernos con música. El dúo Apojero quiere agradecerle al canal por siempre pensar en la creación de un espacio donde se pueda promover el arte joven y todo lo que está haciendo la juventud artística en las Tunas. Además, quiero felicitar al Telecentro por su cumpleaños número 21, así que un abrazo para todos sus trabajadores. Puedo decir que el programa con música es un programa bastante complejo, porque es un programa musical en el cual se utiliza orquesta, solista, y me ha dado la posibilidad de utilizar el Yoyiyi, ya que tiene otra posibilidad de otra angulación en la utilización de los musicales, de orquesta y de él. La señal no calla, se comparte. En el recogimiento, la intimidad, el encuentro cómplice y la esperanza de ser aún mejores. Este ha sido y es nuestro propósito. Quiero aprovechar esta oportunidad para dejarle una felicitación inmensa a ese maravilloso colectivo de Tunasvisión que próximamente está cumpliendo 21 años. Agradecerle por esa hermosa labor que tiene de comunicar y de llevar esa información que tenemos nosotros, que hacemos con tanto amor esas canciones a través de videos a sus casas. Y entonces no vamos a dejar que pase el año que termine sin desearle las cosas más maravillosas a todos ustedes y a sus familiares y que el próximo año nos deparen momentos de mayor felicidad, de mayor gratitud. Sabemos que ha sido un año difícil, pero no perdemos la fuerza y la energía porque sabemos que el próximo, las señales vienen más fuertes. Y si eso pasa es gracias a ustedes y a la cobertura que siempre nos dan. Así que tengan un feliz aniversario, ese maravilloso colectivo de Tunasvisión. Y bueno, 100% señalero, ustedes saben que estamos todos en la misma frecuencia, así que nos vemos pronto. Felicidades, Tunasvisión, por su 21 aniversario. Traducido por Marie-Hara Tuvaste fe y cosechaste mis deseos de tenerte, mujer, a cada instante en mi piel y demostrarte que nunca es tarde cuando hoy se aprende a querer. Y así podré tener lo mismo que también soñé, también soñé. Cuando conocí su nombre, el sol brilló como estrella, la clave me dio la mano en mulata y yo fui a bailar con ella. Mi hermano suena ese huirón, la meta me está llamando, guaja con espalorilla, señal de bien y apretando. Tuvaste, mujer, a cada instante en mi piel y demostrarte que nunca es tarde cuando se aprende a querer. Atención. Canta mi alma que al verte sola se enamora, contigo yo en paz y en calma, a cada instante a todas horas. De tenerte, mujer, a cada instante en mi piel y demostrarte que nunca es tarde cuando se aprende a querer. Por eso quiero emborrachar mi corazón, porque esta lejanía duele cada día porque no te tengo uno. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, mamá. Tuvígatela, 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 tuvígatela. Y sin permiso de mamá y de papá, tuvígatela, tuvígatela. No tengas miedo, mamá, tuvígatela, tuvígatela. Y vamos echándo pa allá. Tuvígatela, tuvígatela, tuvígatela. Pa' donde tú quieras, mamá. Y no me dejes solo te me da. Tuvígatela, tuvígatela. Y la mano pa' arriba Con este mambo de señales Calienta Sabroso y no cuesta nada Pero repíteme esto que yo te traigo mamá Sabroso y no cuesta nada Ay, que la música cubana es que buena está Sabroso y no cuesta nada Dos señales de las dunas y ando freco, freco Sabroso y no cuesta nada Dependiendo de mi manera Ay, que un concepto y calidad Mano pa' arriba Vamos Para subir al cielo se necesita Abuela, ¿qué pasa? Para subir al cielo se necesita Ay, si te distendí, si te tiran, tiran Para subir al cielo se necesita De tu vertín para aquí, para aquí, para aquí, mamá Para subir al cielo se necesita Soy señaleo, soy señaleo, soy señaleo No tengas miedo, mamá Este año 2020 ha sido un año de muchos retos Ya que pasamos una enfermedad que nadie contaba que iba a suceder Pero hemos cumplido con todos los programas Pero hemos cumplido con todos los programas habidos y por haber En este año En este año hemos estado prácticamente contra lo que uno esperaba Pero siempre con lo mejor de lo mejor que pueda rendir nuestro colectivo El que Tunas Visión me haya permitido pertenecer a este colectivo que es la Casa de los Músicos en las Tunas Ha sido más que una oportunidad, un regalo Todo esto me propició el intercambio con grandes artistas de nuestra ciudad y de otras regiones del país Y también con los más jóvenes Porque este seguirá siendo su espacio con música Ha sido un año atípico Hemos tenido que recurrir a recursos Para poder seguir sacando el programa adelante Que no les haya faltado en todo este año Hemos hecho utilización de videos caseros Lo que nos ha llevado a tomar alternativas desde el punto de vista de la edición Hemos tenido que a veces sustituir los fondos Es decir, recortar los fondos de las personas que nos han enviado videos Sustituirlos por otros fondos que tienen que ver con el programa Buscando alternativas El audio Hemos tenido que en ocasiones mejorar un poquito el audio Porque el audio no nos había llegado con la calidad necesaria Pero bueno, de alguna manera u otra Hemos trabajado y nos hemos esforzado Esto nos ha llevado a un nuevo reto Y hemos trabajado para que el programa en todo el año No les haya faltado Y haya salido Decorosamente Y les haya llegado a ustedes A los televidentes Que son nuestra razón de ser Estoy aprovechando esta ocasión Para felicitar al colectivo de Tunas Visión Por su 21 aniversario Y también al buen trabajo que desarrolla el programa con música Que siempre se ha encargado de promocionar lo mejor de la música bailable en el territorio Y de la música tradicional cubana como tal Muchas felicidades para ustedes por el nuevo año En este año les deseo lo mejor para mi colectivo Para mi compañero Y que pasen un feliz fin de año Y un próspero año nuevo Felicidades Tunas Visión Por su 21 aniversario No siento ganas ni de respirar Por esas cosas que me acaban de pasar Pero sentir de nada tu calor Quiero volver a empezar Lo que una vez sentíamos los dos Es algo que jamás podemos olvidar No sé muy bien por qué te fuiste Hoy te juro que voy a cambiar Por eso yo quiero verte otra vez Por eso yo quiero verte otra vez Mi vida ha terminado Oye bebé Son para o para ti No hay manera de explicar Con tu dolor se siente al perder No hay manera pero estoy seguro Que quisiera volver a nacer En la vida todo tiene su principio y su final Eso no se puede cambiar Quisiera que esto fuera solo una pesadilla Y no más Para despertar decirte que no quiero perder Y luego besar tu boca Qué difícil se me hace aceptar Que todo acabó Que lo nuestro no vuelve jamás ¿Cómo volver a nacer? ¿Cómo volver otra vez? Mi corazón está apagado Todo por dentro destrozado ¿Cómo volver a nacer? ¿Cómo volver el tiempo atrás? Si tú no vuelves a mi lado Mi vida ha terminado Yo quiero verte otra vez Yo quiero verte otra vez No hay manera de explicar Con tu dolor se siente al perder No hay manera pero estoy seguro Que quisiera volver a nacer En la vida todo tiene su principio y su final Eso no se puede cambiar ¿Cómo volver a nacer? ¿Cómo volver otra vez? Mi corazón está apagado Todo por dentro destrozado ¿Cómo volver a nacer? ¿Cómo volver el tiempo atrás? Si tú no vuelves a mi lado Mi vida ha terminado Yo quiero verte otra vez Yo quiero verte otra vez Yo quiero hacerte mía Otra vez y totalmente mía Porque eres dueña de mis fantasías Porque sin ti mi vida no tiene sentido Tengo que volver a conquistarte mi amor Aunque es difícil Pero entiende que mi vida Sin ti ha terminado ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si ya perdí con tu amor ¿Qué voy a hacer con mi vida, mi amor? ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Quiero encontrar la salida Sentirme tu gladiador Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte así por siempre enamorada ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si ya perdí con tu amor Quiero encontrar la salida Sentirme tu gladiador Mi vida ha terminado ¿Qué voy a hacer con mi vida? Oye, bebé Es un pelo para ti ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo quiero verte otra vez Mi vida ha terminado Agradeciendo a todos los músicos Que nos han acompañado en este 2020 Y a usted que ha sido cómplice De cada una de nuestras emisiones Estamos poniendo punto final Que tenga un feliz y próspero 2021 Volveremos con la más bella forma de lo bello La música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!